Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día jueves 12 de noviembre de 2020. Vemos un mercado de divisas más calmo en estas últimas sesiones, fundamentalmente en algunos pares principales, como el dólar yen, la libra, esta línea frente al dólar, y el euro dólar, que son los pares insignia del mercado y que ciertamente se está moviendo mucho menos que la semana pasada, pero con algunas particularidades. El euro cede posiciones después de que la Presidenta del Banco Sotero Europeo, Cristina Agar, hablara justamente del tipo de cambio cuando el euro comenzaba a asomar la cabeza el día martes y miércoles. Esto ya se ha tornado habitual en los dirigentes de la entidad que ven que cada vez que el euro sube salen a protestar, si se quiere, si se permite el término, y bueno, lo hacen en términos más o menos diplomáticos y el euro cae. Otra vez, ahora se acerca la zona de 1,18, superó 1,18 en estas horas, pero ya sin una tendencia tan clara al alza como la que tenía hasta el día lunes. Técnicamente hay una figura que habla de una probable baja del euro, un obvio cabeza a uno que está marcando un cambio de tendencia, pero todavía no se ha cristalizado en los precios. En la libra estalina que llegó a 1,3315 en su máximo del día de ayer, también cedió posiciones. En su caso está pendiente la cuestión de Brexit. No se sabe si es bueno o si es malo, pero se posterga el acuerdo de Brexit. Claramente lo mejor sería que no se vaya, Reino Unido de la Unión Europea, pero así lo ha decidido, de modo que los mercados festejan un acuerdo que no se hace o festejan un acuerdo que se va a hacer. La concreta es que el euro sube la libra, sube y baja en forma, ahora un poco menos volátil, pero con mucha más velocidad de lo que lo hace el euro, y se acerca una vez más a 1,31, esta vez con una tendencia ligeramente bajista en los gráficos de corto plazo. Y el yen, decíamos antes que había caído, el día miércoles llegó a cotizar por encima de 1,570, pero otra vez volvió a fortalecerse y ahora apunta nuevamente a la baja, si quiebra la zona de 1,550, tiene para ir a buscar el objetivo de este ángulo y a continuación de tendencia en la zona de 1,620. De un costado fundamental, no se han producido novedades en cuanto a la definición de las elecciones en Estados Unidos. El presidente Trump quiere imponer, quiere colocar acciones judiciales en contra de las elecciones en general, quiere impugnar elecciones, no puede exhibir pruebas que demuestren que hubo un fraude, si hay evidentemente procedimientos un poco extraños en el escrutinio, pero no ha logrado demostrarlo y lentamente se va desvaneciendo su pretensión de quedar a cargo de la presidencia en Estados Unidos. El candidato que en principio ganó Joe Biden se prepara para gobernar, todavía no hay demasiadas pistas de qué es lo que va a hacer, y en cuanto a la pandemia se sigue expandiendo en Europa y en Estados Unidos, los contagios están en niveles máximos, los contagios, esto lo decimos prácticamente a diario, y esto por supuesto está pesando en el ánimo de los mercados, más allá de que la esperanza de que la vacuna, sobre todo la que anunció Pfizer el día lunes, está ahí inminente, pero todavía no se ha comercializado, ni se ha dado a conocer una fecha de lanzamiento cierta. Por lo cual tenemos una sesión americana de hoy con estos parámetros, con el dato de inflación minorista en Estados Unidos, que no va a variar sustancialmente, ha perdido un poco de peso en el impacto en los precios, este dato de inflación, y también las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que vienen bajando en forma determinante en las últimas semanas, lo cual demuestra el fortalecimiento del mercado laboral norteamericano. Por ahora tenemos un dólar neutro, mixto diríamos, ante las monedas principales, ante el oro que sigue debilitado, ante la plata, ante el platino que ahora intenta recuperarse, un petróleo que viene bajando ahora, después de haber llegado a máximos en fines de agosto, y con los futuros índices bursales, que se alejan de sus máximos, sobre todo el Dow Jones y el Standard & Poor's. No así, el Nasdaq 100 que ahora está yendo a contramar de los otros índices, y que esta mañana está presentando signos positivos. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes.